... ... ... ¿Vos fuiste una de las compañeras de... ...no, yo no la voy a contar... ...no, yo no la voy a contar... ...Silvina entonces... ...Silvina, Leo, Silvia... ...Emilce, bueno vamos... ...Emilce Kechner, bueno... ...a días de los 10 años sin Florencia... ...¿qué se va a hacer aquí en la ciudad... ...donde nació y... ...y se desarrolló Florencia Penache? Bueno, tal como decís vos... ...el próximo lunes 16 de marzo... ...se cumplen 10 años... ...de la desaparición de Florencia Penache... ...ya desapareció en Buenos Aires... ...donde estaba estudiando... ...en estos 10 años no hemos... ...la justicia no ha dado respuesta... ...a qué es lo que pasó con Florencia... ...nosotras... ...hemos estado exigiendo una respuesta... ...y no hemos tenido nada... ...de parte fundamentalmente insisto... ...de la justicia... ...y este año, como todos los otros años... ...nos vamos a movilizar en Neuquén... ...el sábado... ...14... ...de marzo... ...vamos a presentar una obra de teatro... ...de la artista... ...Grisel Nicolau... ...que se llama Persefones del Sur... ...que es una obra sobre la temática de la trata... ...aquí en la... ...en la... ...conrado cultural... ...en la ciudad de Neuquén... ...el domingo... ...el domingo 15... ...vamos a presentar otra obra de teatro... ...por eso un poco le estábamos llamando... ...una jornada del teatro contra la trata... ...que es del grupo... ...se llamaba Polas Rotas... ...y es del grupo Teatro Verde... ...y finalmente el lunes... ...como corolario de todas estas actividades... ...vamos a concentrar acá en el Monumento a San Martín... ...nos van a acompañar dos cantantes... ...Aile Martínez y Karina Vega... ...este... ...y bueno... ...concentramos acá desde las 18.30 creo... ...diecinueve, no... ...ahora se me fue el horario... ...este... ...para marchar acá en Neuquén... ...Milce, ustedes... ...insisten y siguen... ...ahogando por la posibilidad de que... ...Florencia no solamente esté... ...viva sino que haya sido víctima de trata... ...sí, nosotras no tenemos ningún indicio... ...para pensar que no esté viva... ...en primer lugar... ...y segundo... ...con respecto a lo que tiene que ver... ...a la hipótesis de trata... ...nosotras tenemos ya... ...hace muchos años tuvimos algunas pistas... ...que indicaban... ...que esa era la respuesta más... ...plausible... ...a la desaparición de Florencia... ...que tienen que ver, bueno... ...con la declaración de algunas chicas... ...que rescató Susana Trimarco... ...que reconocieron a Florencia... ...en prostíbulos de la provincia de Córdoba... ...y a Buenos Aires... ...y también algo que para nosotros debiera ser investigado... ...que es la participación del comisario Cipolla... ...que es el que intervino en los primeros días... ...de la desaparición de Florencia... ...que fue denunciado unos años después... ...por su participación en redes de trata... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...entonces para nosotros merece una investigación... ...merece que Cipolla dé algunas respuestas... ...respecto de la causa de Florencia... ...gracias de Mirce... ...no, nada, gracias a ustedes.